buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes como están ahora haremos un bonito sobre bueno a mí todos me gustan los que hago verdad y fíjense de que vamos a necesitar siempre nuestra hoja que mida 11 por 11 pulgadas por 7 11 pulgadas no por 6 por 6 es ahora perdón por 6 y marcamos a 3 pulgadas al lado de 11 y a 7 igual a 11 y a 7 pulgadas esto es todo lo que vamos a necesitar o medidas yo ocupe un troquel de troqueles que están muy bonitos miren esta es segunda vez que lo ocupo pero uso perdón es este bien que es bonito trae varias figuras parar para orillas bien queda muy muy bonito hoy en esta oportunidad yo ocupe ésta y la pase acá ya cortada nuestra tarjeta la coloque bien bien a la orilla del papel final a la orilla y le puse un tape aquí y el otro acá para que no se me moviera y lo pase por la máquina yo le puse un poquito de un pedazo de foamy para que me sacara rápido los los hoyitos verdad que quedarán libres entonces vamos a guardar los troqueles y le pongo teito le cara en ambos lados para formar el bolsillo y el que queda ahí arriba que es la persona que da el regalito que ya coloca del dinero se lo se lo quita y luego y lo cierra aquí ya lo pliegue ya le puse la ya le puse el el tape y ya lo quiera entonces en este momento vamos a ver si vamos a hacer esta flor bien y vamos a hacer estas pequeñas para ello yo necesito un pedacito de papel aluminio desde el carrito que ocupamos para cocinar y los palillos de dientes 2 entonces agarramos de estas vidas dos pulgadas y requito digamos pulgada y media más o menos para calcular entonces hacemos esto lo empezamos a enrollar a hacer como un huevito lo enrollamos y lo dejamos así larguito miren ahorita vamos a hacer la forma grandecita aquí está el huevito entonces vengo yo yo ya 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 volé mes 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 florcitas vamos a ver un poquito para que pase el palillo ocupamos silicón caliente para esto que no me estaba ocupando de quien estaba haciendo le abrimos un poquito los hoyitos son cuatro las que vamos a necesitar yo voy a la boli así las podemos hacer aquí en la mano nos ayuda bastante mil ya se levantan bien rápido y bien fácil también aquí en la mano funciona pero tenemos que hacer un poquito fuerte y está todos son las últimas las que van abajo y éstas van al lado del revés así al lado derecho perdón van para arriba vaya entonces lo que hago introduzco el el palillo y le colocó en nuestra bolita que hicimos como tipo huevito y le vamos a poner silicón caliente tío una buena cantidad pero sólo voy a distribuir ya está entonces ahorita voy a aprovechar el silicón que se salió para poder cerrar vamos a ponerle un poquito acá vamos a ponerle un poquito acá y así estamos mira hacemos el centrito yo ya tengo la que vamos a ocupar pero quería mostrarles cómo se hacen ahora así despacito si se nos rompe no hay problema la podemos unir nuevamente pero así está es que hay palillos de estos que unos salen más delgados y otros más gruesos y en eso no me fijé vamos a ver si la otra se puede no quiere pasar pero entonces la voy a romper un poquito y la voy a pegar aquí ese no es problema porque con el silicón rápido se pega le pongo el silicón aquí a la orilla aquí en el pelo y lo pongo intercalado así y las una aquí la una va a intercalado el pétalo este no es problema porque se tapa va encima del otro el pétalo que yo voy levantando cae sobre el otro aquí veis y ya está ya tenemos nuestro centro son cuatro las que ya le dije que ocupamos de esta ahora y ahora si entra lo voy a abrir un poquito lo abro aquí para hacerlo más formal lo colocamos aquí y como le ponemos silicón se pega aquí entonces aquí le vamos a poner el silicón en el tronquito digamos aquí entonces yo cuando pongo esta debo tener cuidado que me quede intercalada miren entonces lo subimos está más fresco todavía aquí hacerle así y va quedando así la flor ahora vamos a hacer la otra para no perder tiempo de una sola vez se lo voy a abrir y le vamos a poner el silicón el silicón hace unos unas mechitas cuando ya se ha secado y eso hay que tener cuidado delintarlo para que no quede hasta más en los dedos se pega va y entonces este aquí con el cuidado siempre de de que quede intercalado y que me bien ya tenemos nuestra bolsita esta es la más grande vamos a poner aquí ahora vamos a hacer una blanquita pero este es más pequeña voy a limpiar esto voy a entartar un poquito porque como voy a hacer el sobre de una sola vez ya tengo listas las otras las otras flores entonces abrimos el hoyito acá si no vamos a hacer lo mismo este el rollito se hace más pequeño porque esta flor es bien pequeña estoy tratando de de abrirlo un poquito si no vamos a hacer lo mismo vamos a ir cortando y da lo mismo porque no se arruina quedó perfecta quedó bien bien quedó bien bonita ahora vamos a hacer la otra esta y esta se volea igual todos quedan para arriba y dos quedan para abajo estas que quedan para arriba yo le doy vuelta y ya queda para abajo y aquí entonces voy a tomar otra vez un pedacito esta ocasión voy a tomar uno más delgadito quizás como de media pulgada si me queda muy grande pues lo le quitamos se enrolla y se hace como un huevito queda larguito entonces este ya se ve como el centro de la flor como el pistilo digamos algo así entonces lo meto aquí lo introdujo aquí perdí el lado correcto de esto si no le vamos a abrir ahí está entonces vamos a poner pega silicón hoy estoy usando el silicón caliente ahí entonces miren la subo o sea y se salió bueno son los cajes del oficio ahí está hoy sí voy a tener cuidado hoy sí miren entonces subo un pétalo el siguiente cae encima del que queda en la izquierda y así le vamos dando vuelta el tercer pétalo el cuarto y el quinto queda sobre los dos ya se lo voy a mostrar miren aquí tiene ahí se ve cayó encima de que está mi izquierda este otro igual encima y ya en el último cae en los dos este no tiene silicón lo vamos a poner porque se mueve vaya miren ahora vamos a colocar el otro va siempre para arriba le voy a colocar el silicón aquí en el tronquito aquí en el pegue de la flor y busco que me quede intercalado aquí y lo subo rápido vaya ahora el cuarto el tercero perdón va yo lo repugía de este lado aquí lo volé le doy vuelta y lo hondo aquí entonces este lo colocamos aquí esta flor es más pequeña del anterior yo lo que quiero es que ven que la flor pequeña con flor grandecita se puede hacer pero hay que tener siempre cuidado ay me quimí no está caliente y ahora la otra y ya tenemos y ya tenemos casi lista nuestra flor le ponemos silicón fíjense que esta pistola yo la compré porque me dijeron que era punta fina pero de fina no tiene nada que quede intercalado no un pétalo sobre el otro y miren ya está luego cuando ya esté seca yo con una tijera que no sirve la corto le corto el lado le corto el palo el palillo de dientes voy a desconectar el silicón porque ahorita ya uy vamos a ocupar el silicón líquido y lo voy a ir a traer porque no lo tengo acá hoy si ya tenemos nuevo bueno vamos a apartar acá aquí tengo lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar a decorar voy a pegar la la mariposa quiero ver si todavía el caliente me ayuda si todavía ay si está cruel vamos a pegar así como lo pego siempre dejando una orillita para que asume la dorada vaya vamos a hacer una así y la otra que es fondo anaranjado y encima va a ir la amarilla hago el mismo efecto como que si fuera dorada la de abajo vaya ya las tengo listas y ahora vamos a comenzar a decorar aquí tengo las perlitas que le voy a poner aquí yo ya las corté mire me corté el palillo y yo lo después les hago como un enrolladito no lo quiero tocar ahorita porque creo que está está fresco pero cuando terminemos y me acuerdo lo voy a hacer entonces vamos a pegar ya las flores esta es la que va a ir en el centro y voy a calcular que quede en el centro va a que quede en medio 3 como mide 6 tiene que ir a 3 pulgadas aquí acaban 1,2,3 ese es el lugar que tiene que ir como tiene madera tiene el palito va a costar que pegue un poquito o quizás vamos a conectarla el silicón caliente lo voy a conectar así avanzamos más rápido y no los entretengo mucho si porque este se va a tardar en pegar por esto le vamos a ocupar el caliente ya para el follaje si vamos a ocupar el helado para que quede bien uy si miren voy a tener ese cuidado de 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 ponerle el silicón caliente ahora le vamos a poner este follaje que es como un colochito que yo tengo vamos a colocar uno para la de izquierda y otro para la derecha aquí vamos voy entonces ahora aquí miren ya coloqué ese le vamos a poner esta otra aquí pero quizás le voy a quitar el un poquito más el palito así y le voy a poner otra este ya está bien pero vamos a hacerlo más coincidir con caliente voy a ir aquí voy a ir acá también ahora coloco otra de estas con luchitos aquí y la otra al otro lado y la otra al otro lado miren miren como va quedando ahora yo tengo follaje aquí y este blanco y este blanco lo voy a pintar un poquito porque se ve muy blanco lo voy a pintar de naranja o quizás no rosadito porque las flores son rosadas así 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 y con el fondo de la tarjeta pero ya esto ya le va a dar un poquito de vida y ya se va a notar más vaya entonces vamos a poner este aquí y ahora vamos a empezar a ponerle hojitas creo que sí me están viendo verdad vamos a poner otra por acá y aquí abajo hoy estoy te suéter porque fíjense de que ahora está algo fresco ayer yo vi un poquito y el clima queda algo fresco vamos a ver este lecho vamos a poner por acá yo guardo todo lo que me va sobrando de los de los proyectos que hago y por los ocupo ahí tengo el montón de recortes que a veces se me olvida lo que tengo eso es yo guardo las cosas y después no me acuerdo donde las he guardado y ahí ando buscando pierdo el tiempo la vuelvo a sacar y cuando no las ando buscando ahí están eso creo que nos pasa casi todo esto es un lechito la cosa es que ocupemos lo que tengamos verdad a ver si tengo otro por acá otro lechito pero creo que no y aquí está un este este otro tono de verde pero no importa jugamos con los verdes para ponerlo quizás aquí o aquí no sé dónde ponerlo ahí pero le voy a dar un tonito diferente porque aquí hay mucho verde del mismo este es el verde le vamos a echar un poquito de de pinta y otro tono de verde para que lo oscurezca un poquito ya un poquito nada más y vamos a cortar un pedacito y vamos a ponerle pega este quizás lo voy a cortar porque ha quedado muy largo y queda muy afuera y si quedó mejor muy grande esta hoja y es que le poste el espacio aquí a mi nieta para que trabajara y lo tiene muchos trabajos y entonces aquí le queda yo para trabajar voy a cortar o ella me prestan encontré esta esta la vamos a poner aquí es a cerrar espacios con follaje el follaje le da un un toque bien bonito a los trabajos y quiero ponerle las mariposas esta va a ir aquí fíjense uy que tenía la frase quiero ver si la tengo aquí a la mano pero no quizás este porque iba a quedar muy se veía muy grande bueno vamos a poner las mariposas una va a ir aquí y la otra por acá se ve linda si se ve muy bonita quizás quisiera ponerla aquí que vaya saliendo de aquí y ya le vamos a poner las perlas cuando las haya pegado ah pero lo voy a abrir un poquito las alitas un poquito bueno entonces le voy a sacar un poquito de este y lo voy a poner aquí para ponerle las dos perlas y lo voy a poner aquí para ponerle las dos perlas miren se ve bien bonita ahora le vamos a quitar otro poquito acá se lo vio quedó muy grueso así un poquito y esta pega que ha quedado aquí me ayuda a agarrar a tomar la perlita y ponerla en su lugar vaya entonces pensaba ponerle unas de estas pero quizá ya no quiero ver si esté poniéndolo por aquí no quizás así nomás ya se ve bonita así como todo miren aquí está entonces yo me digamos con este palillo este te de pincho de de brocheta le doy puertas y ya lo voy dando forma a esta rosita bien igual como les he enseñado a hacer las otras se toma la esquina del pétalo la esquina del de mi lado izquierdo y se le hace una vuelta a no quebrarla sino que solo que se haga para atrás ahí miren queda bien bonita y la otra lo que podamos porque como es más pequeña esa agulla es en la calle la agulla es de siempre vaya miren entonces lo que hago como ya se secó le corto el objetivo es que el palillo nos ayude a sostener la bolita ahí y a la bolita esa nos queda como que fuera como que fuera un pistilo digamos pues miren quedó preciosa miren qué bonita sencilla pero muy bonita me encanta como quedó se ve delicada pienso que quedó delicada por los colores de verdad espero que les guste muchas gracias por acompañarme por estar siempre siempre pendiente de mis vídeos porque les comparten mis vídeos agradecida a quienes no se han suscrito también les invito a que lo hagan y que activen la campanita así me ayudan a que mis vídeos circulen y vayamos creciendo un poquito más muchas gracias los abrazo con todo mi cariño y agradecimiento desde el salvador cuando me haga alguna pregunta digamos de cómo las pueden dar acá en el salvador este la moneda que circula es el dólar americano entonces yo le voy a dar una sugerencia y ustedes lo convierten a la moneda de ustedes muchas gracias oigan por estar conmigo y por ese apoyo tan grande que me dan pues les dejo este trabajo y nos vemos en la próxima adiós